CNCI presenta las más leídas de telereportaje de hoy jueves 22 de agosto. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, arribó hoy a Tabasco. Fue recibido en el aeropuerto por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el de Chiapas, Rutilio Escandón. Mañana se llevará a cabo la reunión de seguridad nacional y la conferencia mañanera. Adán Augusto López señaló que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador recursos para arrancar este mismo año con la construcción del distribuidor vial de Guayabal, porque con ese dinero estatal solo se alcanzaría un 40% este año. Le pedí que nos apoye porque yo sí quiero arrancar la construcción del distribuidor vial este año, del de Guayabal. El gobernador, Adán Augusto López, admitió que el delito de robo de combustible o huachicol en Tabasco ha aumentado. Expresó que esta situación le preocupa. Hay cifras que indican que el huachicol ha crecido. Pese a las adversidades económicas de competencia o desinterés, las artesanías indígenas de México sobrevivirán, aseguró la directora del Fornar, Emma Llanes Rizo, en telereportaje. Vamos a desaparecer antes nosotros y nuestras ideas que la artesanía. La artesanía. México no se va a quedar sin artesanos. Nunca. Televisa y Carlos Loret de Mola dieron a conocer esta tarde la separación del periodista de la empresa. Este viernes dejaré de trabajar en noticieros Televisa. Sé que es una decisión difícil, tanto para la empresa como para mí. En los últimos días, el aire de Villahermosa huele a humo e incluso las cenizas caen en cualquier parte de la ciudad y esto se debe a diversos incendios como los que se han registrado recientemente en los alrededores de la Majagua, en la carretera Villahermosa-Teapa. La cooperativa Cruz Azul desmintió el supuesto comunicado en el que se anunció la destitución de Guillermo Álvarez como director general de la organización Celeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!